¡Echale! Sí, 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 señores, es el cancionero. No se espante, no más que hoy es un cancionero especial, porque hoy es un cancionero revolucionario. Adrián, ¿cómo estás? Muy feliz, muy contento. Hoy estamos conmemorando la Revolución Mexicana y para mí es un orgullo ser una cancionera y pregonera de lo que el pueblo siente. Es justamente así como surgen los corridos, hubo también canciones de amor, pero creo que la importancia del corrido en México es la importancia de conectar al pueblo y comunicar ese dolor que en aquella época sentía. La Revolución no solamente obedece a una persona, sino a un pueblo que se encuentra en necesidad y en exigencia, y es así como busca su libertad y la mejora común. Y así, con esa energía y en medio de este cempasúchil, Adriáncito, vamos a cantar. Se nos juntan las épocas, se nos junta la emoción de la tradición de Día de Muertos y la conmemoración de la Revolución. Por eso es que ustedes pueden ver y leer las calaveritas literarias que eran también esas pícaras, piezas que escribía el pueblo para decir lo que no le gustaba. ¿Tú has escrito calaveritas alguna vez? Sí, en la escuela me tocó hacer vales. Claro, era obligatorio, Adrián, era obligatorio. Pero hoy para mí también es muy bonito estar de la mano de Adrián, que es un excelente guitarrista y que juntos hemos estado explorando y aprendiendo repertorio nuevo. A mí me da mucho gusto que él cada día esté más inmerso en la música mexicana y que le ponga tanto amor. Y creo que hoy por eso también quiero hacer una mención para un guitarrista al que quise mucho, a mi maestro querido, el maestro Rubén Esparza, con quien tuve la oportunidad de que él me sembrara en el corazón El Orgullo de Cantar Corridos de la Revolución, ahí está el disco de La Hija de Villa, donde él me acompañó. Maestro, donde quiera que estés, aquí está tu rosa, tu rosa mexicana y revolucionaria para cantar y seguir con esta tradición de los corridos. Yo creo que cuando hablamos de la revolución, hace rato Adriancito tocó la delita, que yo creo que todos la conocemos, su nombre real es Adela Velarde Pérez, de Ciudad Juárez, y ella era enfermera, entonces así por su labor como enfermera, curando a muchos, es que destacó como un personaje, pero como ella hubo muchas mujeres importantes. La maestra Angélica Marina en su libro Heroínas Anónimas, hace una investigación de todos esos personajes que merecen gloria. Yo creo que la revolución, sin duda los hombres fueron muy importantes para levantar este movimiento, pero sin las mujeres no hubieran podido tener la fortaleza y el apoyo. Ahí está la Valentina, ¿conoces a Valentina? No sé, no sé, no sé. Bueno, pues ella se llama verdaderamente Valentina Ramírez Avitia, la leona de Norotal, como le decían. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me hizo venir. Ándele, a esa Valentina me refería yo, seguro si la conoces, mira hasta la canción te sabes. Con su 30-30, sus cananas terciadas, así como traigo hoy orgullosamente nuestro reboso, que también jugara un papel importante en la revolución, porque las adelitas no solamente lo traían terciado porque sí, sino porque cuando iban montadas en caballo y se desbocaba el animal, se quitaban el reboso y jalaban a la bestia, y entonces le decían quién llevaba el mando. Hoy por hoy también le seguimos diciendo a las bestias quién lleva el mando. Y, pues bueno, también lo ocupaban para cargar a sus muchitos en la espalda. Bueno, no se diga más. Hoy les traemos una canción de La Chamuscada, un corrido de un compositor anónimo, que ya pues entonces es del pueblo. Ojalá que les guste esta historia de una fiel revolucionaria soldadera y escudera, que se la rifó por México y por sus ciudades. Ahí les va La Chamuscada. ¡Y llegó la revolución, señores! La Chamuscada me dice en donde quiera, porque mis manos la pólvora quemó. Entre las balas pasé la pelotera, la revolucionaria sus huellas me dejó. No hubo ni un hombre jamás que yo quisiera, entre la tropa ninguno me cuadró. Solo a mi padre le fui fiel soldadera, y al pobrecito una bala lo quebró. Y cuando escucho cantar esta tonada, como que siento hartas ganas de llorar. Pero me aguanto, pues soy la Chamuscada, que por valiente llegue a ser general. Y por las heroínas anónimas de nuestra revolución mexicana. Yo vi a mi padre morir entre mis brazos, y vi al cobarde también que lo mató. Al muy canalla le di cuatro balazos, como sedazo quedó su corazón. Desde aquel día ya no fui solgadera, con mis canadas repleta y mi fusil. En las batallas fui siempre la primera. Las balazeras no más me hacían reír. Y cuando escucho sonar esa guitarra, como que siento hartas ganas de llorar. Pero me aguanto, pues soy la Chamuscada, que por valiente llegue a ser general. ¡Sí, señor! ¡Ay, no! Y bueno, con esta energía revolucionaria quiero que todos juntos no nos cansemos de luchar por nuestros ideales. Hay mucho por hacer y mejorar. Hoy más que nunca tenemos que transformar y revolucionar a nuestro México. ¡Que viva la revolución, hijos de Villa! Y nos vemos en la próxima canción. ¡Viva la revolución! ¡Gracias por ver! Gracias.